Hola, somos estudiantes de la Universidad Olmeca y estudiamos la carrera de Ingeniería en Energías Renovables. Somos participantes del primer Encuentro Internacional de Energías Renovables y Sustentabilidad. Quedan cordialmente invitados ya que contaremos con la presencia de Uwe Rolli, Sandra Casillas, Ricardo Gannen y Milady Pérez. Con el objetivo de inculcar la importancia de las energías renovables en la sociedad. Y fomentar el uso y desarrollo económico del Estado. Mediante la creación de empresas y empleo relacionados a esta industria. Los esperamos el 25 al 27 de abril en la Universidad Olmeca para el primer Encuentro Internacional sobre Energías Renovables y Sustentabilidad.